Hola Futureros, acá estamos con la previa análisis estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a disputar el Lyon frente al Caen por la 29a fecha de la Liga 1 francesa en el Groupama Stadium en Lyon el equipo local está cuarto en la tabla de fusiones clasificando a la Europa League con 51 puntos, 14 victorias, 9 empates y 5 derrotas mientras que el Caen está décimo segundo con 35 puntos, 10 victorias, 5 empates y 13 derrotas se enfrentaron 24 veces estos dos equipos, 13 victorias para el Lyon, 3 empates, 8 victorias para el Caen jugando en el Lyon, 7 victorias para el local, 2 empates, 1 victoria para el Caen se enfrentaron 2 veces esta temporada, se repartieron 1 victoria para cada uno el primer partido fue por la Liga 1, en el estadio del Caen ganó el Lyon por 2 a 1 Cornet y Díaz pusieron en ventaja al Lyon Santini sobre el final descontó para el Caen mientras que después se enfrentaron por la Copa de Francia también en Caen, ganó el local por 1 a 0 con gol de Diomande el Lyon viene de ganarle 1 a 0 al CSK de Moscú como visitante por la Europa League 1 a 1 el partido con el Montpellier como visitante por la Liga 1 perdieron 1 a 0 el partido mencionado ante el Caen por la Copa de Francia 1 a 1 el partido con el San Etienne como local por la Liga 1 le ganó 1 a 0 en la vuelta al Villarreal por la Europa League en la ida como local había ganado 3 a 2 así que quedó un 4 a 2 definitivo a favor del Lyon mientras que en el medio jugó frente al Lille y empató 2 a 2 por la Liga 1 el Caen viene de ganar sus últimos dos partidos 2 a 0 al Estrasburgo como local y 1 a 0 al Lyon por la Copa de Francia también como local perdió 2 a 0 con el Dijon como visitante 2 a 2 empató con el Rennes como local 0 a 0 empató con el Wingham como visitante y en la Copa de Francia en la fase anterior empató 2 a 2 con el Metz como visitante luego ganó por penales el Lyon jugando en su estadio en esta Liga 1 ganó 6 partidos, empató 5 y perdió 2 mientras que el Caen jugando como visitante ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 8 el Lyon vacía la cancha con un 4-3-3 un equipo alternativo, bastante alternativo López en el arco, Marzal, Diakaví, Marcelo y Rafael en la defensa Donbele, Tuzarte y Ferri como mediocampistas Aouar, Traoré y Cornet como delanteros en este equipo no van a jugar sus 3 mayores goleadores de esta Liga 1 ni Fekir, ni Mariano, ni Depay imagino yo que pensando en el partido de vuelta ante el CSKA de Moscú mientras que el Caen va a salir con un 3-5-2 a la cancha con Berkotel en el arco Geneboys, Diomandé y Dijiku en la defensa Gilbert, Benacer, Sanko, Peters y Abonu como mediocampistas Crivelli y Rodelin como delanteros en este equipo no puede jugar un Bengue por estar lesionado y tampoco Iván Santini porque fue expulsado así que va a jugar sin su goleador el Caen la predicción para este partido nos da un empate 1-1 entre estos dos equipos el que más posibilidades tiene que convertir en el Lyon es Traoré y en el Caen en Rodelin y los porcentajes nos dan un 50% empate un 30% de victoria para el Lyon y un 20% de victoria para el Caen bueno futuros esto fue todo gracias por escuchar hasta la próxima abrazo de gol